muy pero muy muy buenas mi gente gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más el día de hoy yo sé que todos lo estaban esperando yo sé que todo lo están esperando y yo también bueno yo porque escucho la música del indio todos los días ok pero este tema chiquillos no no está en el canal y hace poco que la página de youtube del indio la oficial claramente la verdaderísima la verdadera vi que sacó un vídeo de un tema al cual yo no he metido en el canal y yo esté completamente ustedes saben todos ustedes que ya somos más de 100.000 personas que el indio solari es para mí el artista número uno en el mundo multi universalmente mundial para mí no para mí para mí no no existe un artista como el indio ustedes lo saben pero este yo igual siempre lo digo porque me gusta decirlo también me entienden para que quede claro siempre este este señor este esta obra de arte viviente vamos a escuchar el tema que se llama el tema todos a los todos a los botes se llama de el indio solari y tenemos vídeo claro que si tenemos vídeo como nunca pude ir a ninguna misa para mí ver estos vídeos es fascinante porque y verlo a él en tarima es fascinante y bueno que les puedo decir bueno para mí ah hubiese querido pero bueno no no se puede no se puede si alguna vez consigo viajar en el tiempo lo lo primero que voy a hacer es ir a todos los recitales desde que comenzó el indio con los redondos y bueno y seguir así aparte de hacer otras cosas pero eso no me lo puedo perder no me lo puedo perder así que bueno chicos todos a los botes el indio solari go al vídeo a ver se escucha así a mí la vista martín huevón este este fue a tandil 2016 que está martín excelente martín dios mío me siento subirle full volumen a esto pero dios mío marico ver el estilo del indio marico pero miren el estilo del indio por favor no puede ser weón es demasiado demasiado estilo el marico el indio tiene demasiado estilo es una figura imponente con mucho estilo marico mil es que esto casi siempre me pasa es con el indio es que me pasa con el indio marico Es 100%, o sea, no hay ningún tema Que no me pase esto con el indie 100% Ah, y les voy a decir una cosa Voy a aprovechar y a decirle una cosa A todos ustedes y a mucha gente que ve mis videos Y quiere hacer lo mismo que yo Chicos, no les queda bien No les queda bien Sean más genuinos Sean más genuinos En vez de hacer así ¿Por qué no muestran el culo a ver si se les eriza? Bueno, en fin, perdón No podemos Pronto a los dos Y no se asusten Que la manera Ajudará 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 Mirar, volar que tal el tiempo oculta. Todas nuestras historias ya son sufrientes. Se entumbia ni que nada nos tiene para siempre. Perdón, es que no quiero interrumpir, pero voy a verlo de nuevo, como siempre, sin duda, me encanta. Y ahí voy a pausar, ¿les parece? Sí. ¡Vamos! 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 Oigan, no sé qué pasó aquí, pero el indio se metió la mano en el bolsillo, le dijo algo a alguien, se metió la mano en el bolsillo y se está... A ver... ¿Qué? Hasta meterse la mano en el bolsillo tiene estilo, güey. Pero quiero saber qué le dijo ahí. ¿A quién? No sé. ¿A quién? No sé. ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No canta más? Ah, hasta ahí llega el tema. O sea, hasta ahí canta el tema. Esta es la página oficial del indio, chicos, por favor. No sé si se ve. No sé si se ve. A ver. ¿No se ve? Es la página del indio, Solari. No se ve. Fuck. ¿Qué raro? ¿Habrá... pasó algo? O sea, ¿se fue del escenario indio, puede ser? No sé. ¿Qué raro? O capaz hasta ahí llega el tema, ¿no? No sé, güey. Pero está raro. Eso pasó algo, al parecer. ¿Qué pasó? ¿Qué intriga? Pero igual todo perfecto, marico. Ese solo de guitarra. Yo quisiera saber, güey, yo quisiera saber qué siente el indio sabiendo que la composición de todas sus letras, o sea, de todas sus canciones son hechas por él. Y que él también canta, o sea, debe ser algo muy espectacular saber que todo lo que suena es hecho, marico. El indio es otra cosa, marico. Por eso yo digo que, hermano, como el indio, no hay. Eso es clave. Y eso lo voy a decir infinitamente hasta que me muera. Voy a decir que como el indio no hay, ¿por qué es que no hay? Un artista con ese calibre no se va a poder conseguir, marico. Ahora vienen mis pauses. Porque es un tema bastante interesante. Aparte que está hermosísimo. Está muy bueno el tema. Y empieza demasiado espectacular, güey. No sé qué. Tienen como unas voces. No sé, escuchen. Los intros de los temas del indio, todos son buenos. Todas las introducciones de los temas del indio, todas son buenas. O sea, todas, hermano. Marico, qué bello verlo en tarima. Qué bello verlo en tarima. Fuck. Y bueno, ahí está Martín también, marico. Martín es un amor, güey, de persona. Fuck. Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí empieza señalando a alguien, puede ser, no sé. Igual no tiene nada. ¿Qué nos importa si estuvo, o sea, bueno, no, es que sí nos importa, ¿no? Porque es el indio, no puede. ¿Quién tuvo, o sea, quién se mete con el indio? ¿Qué pasa? La cuestión es... Comienza señalándole a alguien. Puede ser esa misma persona que él señaló empezando, puede ser a la misma que le dijo, Mira, pelotudo. Bueno, no sé, no sé qué le dijo en realidad, perdón. Pero capaz fue otra cosa, pero no sé qué le dijo. ¡Ah! ¡Ah! va a parar no tengas que no todos rompamos los dos y no se asusten que la marea ayudará que no es el de los dos ya va, ves, puede ser que él esté hablando ok, ya va dios mío, me encantan esos temas que son demasiado interesantes a ver, ya va todos pronto a los botes no se empujen ni pisoteen ya va no se empujen ni pisoteen que el temblor ya va a parar ok, están buscando una forma de calmar claramente, ¿no? todos pronto a los botes eso quiere decir, ya va, cuando dice temblor es una cosa, pero dice también todos los botes no se refiere a la forma o sea, claramente no es literal o sea, no es literalmente todos los botes porque primero menciono un temblor tipo una sacudida todos a los botes es que el barco se está hundiendo un barco se está hundiendo pero un barco se está hundiendo podemos decir que se trata no sé por qué yo siento que trata del gobierno no sé para cuándo fue está escrito esta letra ni para qué no sé ¿me entiendes? no sé si se trata de o puede ser un grupo político un partido político puede ser que tipo todos a los botes tipo sálvense sálvense quien pueda ¿no? ¿no? pero están intentando manejar y están intentando manejar la situación claro pero también dice la marea ayudará en un momento lo dice la marea ayudará la marea ayudará claro claro me imagino que también se aprovechan de la situación ¿no? puede ser que se aprovechan de la situación o capaz si no si no si no es de política claramente puede ser de algún movimiento no político algún movimiento no sé puede ser pueden ser muchas cosas pero presiento que es político por cómo fue el tema ¿no? cuando dicen nos quieren pacientes les pido que recen también eso tiene mucho que ver bueno ustedes saben que yo me puedo equivocar pero perdón esta es mi interpretación ¿no? ¡acto! les pido que recen les pido que recen claro si se está hundiendo el barco es que les digo para mí es algo que tiene mucho que ver con la política y algo se está yendo al carajo y están intentando manejar la situación capaz de la misma gente que está en el digamos que partido político puede ser se les está desmoronando todo y bueno todos a los botes y capaz al resto de las personas les dicen les pido que recen porque también hace o sea menciona que la marea ayudará eso es muy clave es muy clave eso este tipo es una bestia este guitarrista es una bestia hermano este tipo es una máquina como en Venezuela se diría es una caja de machete y bueno como siempre digo para estar al lado del indio compartiendo tarima con el indio no puede ser cualquier cosa tienes que ser lo mejor de lo mejor sin duda no marico ya va ya va quien mueve así los hilos en los gobiernos locos de gran intensidad por las verdades que ocultan capaz hubo algún problema salió a la luz algún algo que no debía de revelarse puede ser y eso fue lo que mandó al carajo todo puede ser sin lugar a duda puede ser que no debía todas nuestras historias ya son sufrientes que no debía ni que nada más los tiempos siempre exactamente aquí habla del pueblo considero que habla del pueblo de todas nuestras historias son todas nuestras historias ya son sufrientes se se enturbian y quedan atrás el pueblo se olvida el pueblo tiene memoria corta considero que eso es lo que quiso decir el indio con esto en esta parte de la canción puede ser que el pueblo se olvida por más que haya sufrido el pueblo se olvida puede ser considero yo puede que me equivoque pero ustedes saben que bueno considero que doy lo que considero que si no se pues yo creo que si exacto no se qué bello el indibuta madre todos esos colosos que son golosos nos sentencian a flotar en veneno siniestro pero eso está complicado lo del veneno siniestro no 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 lo entiendo claramente cuando hablan de los imagino que los colosos todos esos colosos son tan golosos me imagino que habla a las aves esas esas figuras este políticas que están arriba comúnmente todos son hijos de puta hambrientos y ambiciosos capaz peces gordos del de los gobiernos no o pues puede que más allá sí sin duda puede que más allá pero lo de claro no nos sentencian a flotar tiene tiene mucho que ver porque me imagino que ellos son los que van digamos que ellos y sus familiares o sus seres más cercanos son los que los que van a ocupar los botes en esta en este caso puede ser dependiendo es que está complicado y el mandan al pueblo a flotar a la mierda sabes porque los botes nos jamás van a hacer para el pueblo dependiendo del gobierno que bello ese gesto el indio y ve al guitarrista dice como que ¿Qué? Este tipo está candela, güey. ¡Quiero saber qué pasó! Porque el indio se va pa'l carajo, güey. ¡Se va! ¿Qué le habrán hecho al indio, puta madre? ¿Y el guitarrista? El guitarrista ni se enteró, ¿ok? Así es de concentrado estaba. ¡No! ¡Dios! 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 ¡No, marico! ¡Es otro nivel! ¡Es otro nivel! ¡Dios santo, güey! El indio es otro nivel Simplemente así No se puede Con el indio es mucho Es mucho Dios, es lo mejor que hay Chicos Espero les haya gustado Pasar un rato agradable Conmigo, sin lugar a dudas Escuchando el indio Que es mi artista favorito Considero que Un like no caería mal Y si no estás suscrito Y te gusta mi contenido Mala idea no sería que te suscribieras Así que bueno chicos Espero que estén muy bien Espero que la pasen bien Aquí es Nasi Les mando un super Hiper mega beso y abrazo Pórtense mal para que las cosas Les salgan bien El indio fenomenal hermano No se puede Es el indio y ya Así que Cuídense mucho Los quiero mucho Nasi aquí se despide Bye